Ecuación general de los gases ideales. Hemos visto tres leyes, ¿vale? Pues las tres leyes se pueden resumir en una, que es esta. P1 por V1 partido T1 es igual a P2 por V2 partido T2. De esta ley se despejan las otras tres, porque imaginaros que el volumen fuera constante. Si el volumen fuera constante, o sea, fuera igual para las dos, se iría. Y me quedaría P1 partido T1 igual a P2 partido T2. ¿Esta ley cuál era? La que relacionaba la presión y la temperatura era la de Boyle-Mariote. Ahora, si la presión es constante, se irían los dos miembros y quedaría P1 partido T1 igual a V2 partido T2, que es la ley de Charles y Gail-Youssac. Ah, la ley de Charles, la de I love to love. Volumen, presión, y si la temperatura es constante, se va y me queda presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. Y me queda la ley de Boyle-Mariote. Pues ya está. Fíjate tú qué cosa. Entonces, estos problemas valen cuando no hay algo constante. Por ejemplo, un recipiente de 5 litros a 20 grados centígrados tiene una presión de 2 atmósferas. ¿Qué presión tendría si aumentamos el volumen? No, vamos a disminuir el volumen. Vamos a apretarlo un poquito. Si disminuimos el volumen a 2 litros y aumentamos la temperatura a 50 grados centígrados. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Que va a tener más presión o menos presión? Claro, pues disminuyo el volumen. Hay las mismas partículas, pero tienen menos volumen. Entonces, se van a choca más y se van a mover más rápido. Y si aumento la temperatura, más todavía. Entonces, me quedaría 2 atmósferas por 5 litros partido de la temperatura, ojo cuidado, en Kelvin serían 293. Igual a presión 2, que es lo que me piden, por el volumen 2, 2 litros. Y la temperatura de 50 son 323. Entonces, la presión 2 sería 323 por 2 por 5 partido de 293 por 2. Y resulta que tiene una presión de 323 por 2 por 5 partido de 293 por 2. 5,51 atmósferas, como hemos previsto. Una presión mucho mayor, porque le estoy disminuyendo el volumen y aumentando la temperatura. ¿Vale? Yo siempre intento prever lo que me va a dar. Yo siempre intento prever lo que me va a dar. ¿Vale? Yo siempre intento prever lo que me va a dar.